Hola, me llamo Hanna y soy una de las ilustradoras en Planetuna. En Planetuna nos encanta la intersección de arte y ciencia y hoy os propongo una visita guiada por el campo de la ilustración científica. Os contaré lo que es, os pondré un montón de ejemplos y os explicaré las cuatro áreas de la ciencia que utilizan ilustración. Y si quieres saber cómo ser ilustradora científica, en un segundo vídeo te lo cuento. ¿Y qué es la ilustración científica? Es cualquier representación visual rigurosa de un tema científico. O sea, el artista traduce la ciencia en imágenes. ¿Y esto es importante? Bueno, para que te hagas una idea, imagina que esto es tu libro de biología y te tienes que aprender, por ejemplo, el sistema digestivo. Creo que es bastante más fácil así, ¿verdad? La ciencia empezó con la observación del mundo natural. Ilustrarlo nos viene de muy antiguo. Aquí el clásico bisonte de Altamira, pintado hace muchos miles de años, pero tan bien hecho que se ha podido identificar como bisón priscus o bisonte estepario. Es increíble. Y así hice yo mis primeros pinitos. Cuando tenía 19 años, mi padre escribió un libro sobre las plantas de las Islas Baleares. Salíamos a recoger plantas y a la vuelta las ponía en un vaso y las dibujaba con plumilla y tinta china. Como veis, en los años 70 los materiales seguían siendo casi los mismos que en la Edad Media. ¿Y por qué ilustrar si existe la fotografía? Pues, por ejemplo, si he ido a bucear y quiero identificar algún pez que he visto, echo mano de esta estupenda guía de vida marina. El otro día vi una oruga y al llegar a casa la identifiqué aquí. En estas guías, el ilustrador nos ha resaltado los aspectos más característicos de cada especie y nos los muestra todos en la misma luz para poder compararlos mejor. En cambio, una fotografía es una instantánea de un individuo en concreto en un momento en concreto. Y veréis que hay muchas otras áreas en las que ni siquiera hay opción de hacer una foto. También ilustramos la ecología, los ecosistemas terrestres y marinos. Esto es un dibujo de la vida bajo tierra. O este de geología. ¿Veis que el estilo es más sencillito? Es que lo hice para un diccionario de ciencias escolar. Pero, ojo, que sea para niños no significa que no tenga que ser fiel científicamente. Y observando rocas puede que tengamos la suerte de encontrar fósiles. Como estos de plantas que encontré en Canadá. Ya sé que no tienen el glamour de un fósil de dinosaurios, pero me fascina que sean de hace 320 millones de años. ¿Cómo sería el mundo entonces? Esto es una escena de la época que hice para un libro. Tuve muchísima ayuda de un investigador de plantas fósiles del Museo de Historia Natural de Washington. Este es el primero de nuestros mundos invisibles. Porque ya no existen, no se puede fotografiar. Es el tema que más he trabajado y me apasiona. En aguas próximas al bosque que acabamos de ver, vivían estas criaturas. Y este es un pez del devónico, el temible Duncleosteus. El otro día, en una tienda de juguetes, me sorprendió encontrar una versión en juguete. Ya veis, el trabajo del ilustrador científico puede aplicarse al 3D. Y no pueden faltar los dinosaurios. Estos son de uno de mis artistas favoritos, Douglas Henderson. Se centra en el lugar, en la atmósfera y no deja de lado las plantas que al fin y al cabo son lo que definen un paisaje. Y sus animales tampoco están siempre devorándose los unos a los otros. Aunque yo me permití un poco de gore en este dibujo de un herrerosaurus. Las rayas del herrerosaurus me las inventé, porque no sabemos de qué color eran los dinosaurios ni los demás animales prehistóricos. Y por cierto, que en el mundo de los dinosaurios ha habido una revolución visual a partir de que se descubrió de que muchos de ellos tenían plumas. Mira qué guapos están estos dinosaurios de China con protoplumas, o sea, pelusa. Hago un inciso. Yo soy de la opinión de que hay un lugar para el humor en la ciencia. Y para uno de mis libros tuve que reconstruir un mamífero primitivo que se llama morganucodón, morgui, para los amigos. Aquí explico que cuando reconstruyo un animal me gusta consultar con mi sujeto. ¿Tenías pelo así, morgui? Más pelo. ¿Así? Sí, 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 sigue, sigue. ¡Un momento! También reconstruimos a nuestros antepasados humanos. Estas son tres fases de una escultura de John Gurch. Se pasó muchas horas diseccionando cabezas de simios y de humanos para averiguar el grosor exacto de los tejidos blandos. Este es una hembra de Homo erectus. En los comentarios tenéis un enlace. Y esto de estudiar la anatomía nos trae a la ilustración médica, otro mundo que no se ve a simple vista. Está bajo la piel y además es tan compleja que se entiende mucho mejor en una ilustración que en una foto. La ilustración médica es un campo muy especializado. Hay que saber un montón de anatomía y fisiología. Yo no soy ilustradora médica. Puedo hacer algo sencillo como este dibujo para el diccionario, pero poco más. Aquí vemos una ilustración médica de verdad del cuello y la boca en sección. El siguiente mundo invisible es el de las cosas tan pequeñas que no se ven a simple vista. Empezó con el invento del microscopio en el siglo XVII. El holandés Van Leeuwenhoek es el primero en ver células y microbios y dibujó estos espermatozoides. Y aquí unas larvas de gamba, hechas hoy en día a través del microscopio. Aquí no hay apenas licencia artística. Cada pelillo tiene que estar en su sitio, porque no es para el gran público, sino para un trabajo científico. Este otro dibujo es de cómo unas bacterias vinieron a formar parte de células más grandes y más complejas. Lo hice para una exposición sobre la evolución. Y entrando más y más, llegamos al límite de los más potentes microscopios, al nivel de moléculas y átomos, que ya se han logrado ver. Pero, ¿a que se entiende mejor así? Sabemos que los átomos no son bolitas relucientes, pero nos resulta mucho más fácil de visualizar. Y en el caso de los genes, mírate este vídeo espectacular de Drew Barry, donde vemos la replicación del ADN. El siguiente mundo invisible está al otro extremo. Con el invento del telescopio por Galileo a principios del siglo XVII, se abre el mundo de lo enorme, lo lejano, el cosmos. Galileo mismo hizo unos bocetos preciosos de las fases de la Luna. Pero, ¿y si queremos imaginar algo que está a muchos años luz de aquí? Deberemos consultar con los astrónomos y añadir nuestra imaginación para crear algo que nunca veremos con nuestros ojos. Por ejemplo, una vista desde la superficie del exoplaneta Próxima Centauri b. O un agujero negro, este con cantidad de información. Y esto me lleva a pensar en temas todavía más difíciles de visualizar, como la gravedad o la fotosíntesis. Esto ya es el mundo de lo abstracto, el mundo de los conceptos, los procesos y la síntesis de información. Para este mundo sí que no hay foto que valga. No es un campo de la ciencia, sino que se aplica a todos los campos. Como ejemplo, una visión de la gravedad y el proceso de fotosíntesis. Luego está el tiempo. Hay muchas maneras de representarla. Esta la hice para niños y se puede jugar al estilo juego de la oca. También he tenido que ilustrar relaciones de parentesco, como en este árbol de familia de los vertebrados para Planet Tuna. Y por último están las infografías. Esta es de Flavia Gargiulo, mi colega en Planet Tuna. Flavia domina la ilustración y el diseño, lo que le permite organizar la información de los investigadores de manera que resulta fácil de entender y atractiva visualmente. Y este Mind Map que hemos creado, no sé si contaría como ilustración científica, pero es una manera más de organizar la información. Ahora ya veis un poco de qué va el tema. Y recuerda, si te interesa saber cómo llegar a ser ilustradora científica, en un segundo vídeo te lo cuento. Gracias por mirar y hasta pronto. Gracias por ver el video.